Arranca el Bailando y se arranca en esta situación, fíjate vos, todo el jurado y ahí llega Moria Kazan. ¿Qué pasará en este encuentro de jurados? Mientras ella saluda a toda la tribuna, fíjate vos lo que pasa ahora, la ubican el chato para la foto. Ni se saludan, se ubica para la foto, a ver qué es lo que pasa después de esa foto. Ángel, Pampita, Moria en el medio, Solita y Polino. ¿Y ahora qué pasa? Mirá, ahí está, saluda a todos. Moria Kazan, foto, dice foto, pero por ahora con Solita, Silveira, nada. Están juntas pero no hubo beso, no hubo saludo, le sonríe a la gente y recién ahora se acerca Pampita. La última en llegar, Moria Kazan y con Solita como si no estuviera. ¿Sabés por qué hacemos todo el comienzo y ver cómo se salía el jurado o no? Mirá este tuit. ¿Qué te pasa, bonita, arrobado a Moria Kazan con esta foto? Esto fue hace un ratito nomás y ahora llegó el momento de verse las caras. Acá estamos esperando a Solita, Silveira, termina el programa. Hola Solita. Estoy apurada, estoy apurada. Hola, nos vamos con vos. ¿Cómo estás Solita? Bien, muy bien. ¿Cómo están estos primeros días en el baile? Muy bien, menos ayer, muy bien. ¿Por qué menos ayer? Y porque no pasé un buen momento. No, los otros días, por ejemplo, bueno, cuando vino Tavis al piso, ahí me levantaron a la tarde en este Cell Show donde pusieron la peor noche de Solita, unas caras mías, porque de verdad me cayó muy mal. Me cayó muy mal la actitud de Otavis, ¿no? Esto de no acordarse que era diputado. Era diputado, provincial. Entonces, bueno, se me refleja en la cara de una manera que vos decís, puedo creer, digo, no puede ser que sea tan transparente. Fue algo incómodo, ¿no? Lo de Moria, lo de Vicky, lo de Otavis. No, lo de Vicky estuvo genial porque ella es maravillosa. Fue bravo el tuit de hoy, hace cuatro horas más o menos. ¿Qué tuit? Ese que pusiste en la foto con Moria abrazada y esta leyenda. Te pasa, Morita. Te pasa, Morita. Chau, familia, felicidades. ¿Te arrepentís de ese tuit o no? No, ¿por qué? ¿Qué pasa, Moria? Estuvo bien. ¿Y cómo estuvo hoy la relación? ¿Por qué me voy a arrepentir? Un punto. No, no. Viste que algunos ponen los tuites y dicen, no, me robaron el teléfono, fue otro. No necesito por nada. Mo, hace seis horas, solita, tuiteó desde su cuenta, ¿qué te pasa, bonita? Arroba Moria Kazan y pon esta foto. Yo le escribí el otro día en WhatsApp, ¿cómo estás, Aloncita? Y no me contestó nada. No me pasa nada, mamita. No me pasa nada. Estoy feliz. Soy una mujer feliz. Me río. No tengo cara de que pregunten, ¿qué le pasa, Moria? Nunca preguntan eso. En cambio, a vos sí preguntan, ¿qué le pasa, Aloncita? Que no se la ve feliz. La vi estos días muy caídita. Me parece que hoy empezó a tomar ritmo. Me parece que hoy estoy un poco más alegre. ¿Hablaron? No. Ni la saludaste cuando entraste. Vos entrás última, como siempre. No, yo siempre digo hola a todos. No puedo por la gripe A, mi amor. Se nos fue también por el tema de la cirugía. Ofrecí un caramelito. Porque la vi como, incluso el cámara de acá me dice, ¿qué le pasa que tiene la cara rara? No sé. O está angustiada o se hizo tanta cosa que no la puede mover. Bueno, papi, no la veo si se ríe. Hay algo que no la deja hacer reír. Si es su estado de ánimo o es alguna cosa que no la deja reír. ¿Numeral de viernes? ¿Numeral de exceso de botox?